Los descensos de las últimas sesiones en el mercado han propiciado que la cotización de Resol vuelva a moverse de nuevo en las inmediaciones del soporte que le ofrece la media de 200 sesiones. En estos precios lo normal es que se sujete por lo que creemos que es más probable que supere la resistencia, de los 18,63 euros que abandone el soporte de los 17 euros, mínimo de lo que llevamos de año. En la actualidad lo más sensato es mantenerse al margen. No volveremos a interesarnos por la compañía mientras que no veamos un cierre por encima de los 18,67 euros, máximo del pasado mes de febrero. Los niveles de acumulación son buenos lo que refuerza la posibilidad de que veamos la continuación de las subidas.